y además te va a gustar, porque Mabel es la madre, Mabel está espantada, Mabel no entiende que es el poliamor y está acusando a su hijo de tener más de una novia formal. Está con nosotros Mabel. Bienvenida Mabel, ¿cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias. Ay Mabel, ¿cómo está usted? Angustiada, angustiada. Quiero agradecer por este espacio porque es una situación que se me está yendo de las manos y... No, creo que ya se le fue. Sí, sí, sí. Cuente usted qué es lo que está pasando. Bueno, discusiones con mi hijo todo el tiempo, está cambiado, no es el hijo que yo crié con valores. Pasé la Navidad sola, somos un bloque, dediqué mi vida a criarlo. ¿Pero por qué pasaste la Navidad sola? Porque no estoy de acuerdo, tiene dos novias, dos novias, yo no estoy de acuerdo. No me parece moral. Ok, hablaste de valores, vamos por puntos. Un primer punto que mencionaste son los valores. No crié a mi hijo con estos valores, discutamos cuáles son los valores. Y valores morales, para mí algo normal es que tenga una novia, que haga una carrera, que se case, que me dé un nieto, pero esto de tener dos novias... Dos novias te parece que no está bien. No, para nada, no es algo normal. Y no pasaste noche buena sola porque no sabías a qué novia invitar. No, porque no quería bancarme esa situación y las discusiones con mi hijo, no, no acepto, no acepto. No aceptás que el chico tenga dos parejas. No, para nada. ¿Y sabés lo que es el poliamor o no sabés lo que es el poliamor? No sé, la verdad que nunca lo he practicado ni lo practicaría, no me parece algo moral, no me parece correcto. Ok, yo voy a hablar con tu hijo, vamos por detalles. Bueno, Martín, bienvenido al Yo del Problema. Gracias, gracias. ¿Qué está pasando en casa? La verdad, ella siempre exagera todo, siempre exagera todo. La verdad que a mí me tiene cansado, la verdad, las actitudes de ella, porque no me deja ser yo, no me deja vivir, no me deja ser feliz. Siempre me reprime todo. ¿Y qué tenés que decir con relación a que ella no está de acuerdo con estos valores? Que para ella los valores son... Bueno, porque ella, la verdad que no sé, se quedó en 1960, o sea, no crece, no. Pero los valores no cambian con la moda, ¿eh? Los valores siempre son los valores. Sí, no, los valores cambian, van cambiando todo el tiempo, vamos evolucionando. ¿Qué es específicamente lo que le molesta a mamá? Contámelo vos. Le molesta que salga con dos mujeres y que no pueda ser tradicional como ella, tradicional, entre comillas. Que no tengas una pareja tradicional que sería una sola. Claro. Ok, y son dos mujeres. Sí. Y de las dos estás enamorado. Sí, mucho. Señores, está planteado el tema, Martín está enamorado de dos mujeres, la madre no considera que eso esté bien. Prueba, play, señor director. Opiná con el hashtag 2noviasSDP. ¡Hola, suegrita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Estás loco vos? ¿Qué haces con estas dos pibas? ¡Mamá! ¡Mamá, tranquila, tranquila! Siempre, siempre prejuiciosa, siempre. Mirale el lado positivo. Recibiste dos regalos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, bueno! ¡Qué buena esa! Bueno, Mabel, contame, ¿cómo se siente una madre? Imaginate que no podía pasar la Navidad. Me arruinaron el cumpleaños, no quería que me arruinen la Navidad. Claro. Te voy por partes. ¿A una de las novias la conocía ya hace un tiempo? Sí. La novia de siempre. A Tamara. A Tamara. Bastante zorrita, Tamara. Bastante zorrita. O sea, si nos decís bastante zorrita, ya me gustaría saber por qué es zorra y por qué es bastante zorra. Le fue cambiando, fue cambiando, mi hijo. Desde que empezó con Tamara, es otro pibe. Dejó la carrera y cambió, cambió un montón sus valores. No es mi hijo, ya no lo reconozco, no lo reconozco de verdad. ¿Pero vos crees que Tamara puede llegar a decirle a él que quiere traer una novia más a la pareja? Sí, ¿por qué no? Para mí es una degenerada. O sea, en este caso sería a Tamara quien trajo. Totalmente. Martincito. Desde el día uno siempre la atacó. ¿A Tamara? Siempre, siempre, desde el día uno. Siempre. ¿No la quiere? No, no la quiere. Perfecto. El poliomón es mejor. ¿Quién conoció a la pareja de quien también estás enamorado, a la otra chica? ¿Quién la trajo a la pareja? Bueno, es una amiga de ella, de Tamara. Ah, es una amiga de Tamara. Ah, ok. Sí, sí. Y te gustó, cuando la conociste te gustó. Sí, sí. Y fue idea de Tamara decir, probemos. O sea, los dos estábamos interesados en eso y era una amiga de ella y bueno, la trajo a la pareja. ¿Cómo se vive? ¿Me podés contar un poco cómo se vive tener dos mujeres? ¿Cómo es despertarse a la mañana, desayunar tres personas, dos parejas, tus dos parejas? ¿Cómo es un día de tu amor, de estas dos amores? Es bastante común, o sea, no hay nada en otro mundo. Lo que pasa es que, bueno, ella ve cualquier cosa. No, no, pero contámelo vos, ¿cómo es para vos? Yo soy muy feliz así. Me cansé un poco de todo lo, de un romance de a dos y quisimos probar esto y la verdad que a mí, en lo personal, me gusta mucho. ¿Y cómo es la convivencia? Este, la convivencia, bueno, es bastante común. Este, convivimos los tres juntos, hacemos todos juntos. En el departamento que yo te dejé para vos conviven, en mi departamento. Bueno, hacen todos juntos. Creo que cuando dice hacen todos juntos queda claro que todo es todo juntos. ¿Pero qué es todo, Clarín? Bueno, no sé, Guido, te lo voy a explicar, le empiezo con Silvia Freire. Si no entendiste todavía qué es todo juntos, Silvita. A mí me parece maravilloso, Martín, porque se supone que es la fantasía de todo hombre. La verdad es que si le preguntamos a cualquiera acá, a cualquiera le gustaría tener dos mujeres. A mi marido no le pienso preguntar en absoluto. Pero pudieron haber sido dos hombres, porque es poliamor, es abierto. Sí, en este caso son dos mujeres y él lo está pasando bomba y lo comprendo perfectamente. Me gustó cuando corregiste, hoy en el comienzo del programa, corregiste a Mabel diciendo ya se te fue de las manos, corazón. Y Mabel, quiero decirte que yo me alegro de que se te haya ido de las manos donde no tiene que estar este tema. Este tema no está en tus manos, este tema es de tu hijo, no tenés por qué meterte. Y con respecto a los valores que pasan con el tiempo y se pierden, Mabel defiende que no, que no se pierden. Sin embargo, el valor de la sal ha cambiado mucho. En algún momento la sal valía, tanto que hoy sigue una estúpida tradición, que es no te doy la sal en la mano por las dudas a ver si se cae. Exacto, esta cosa de no tirar la sal. No, mala suerte. Pero, bueno, nada, mala suerte. Todas estas cosas ya están, ya fueron. Así que actualizate, querida. Me voy con Yuyito. Yuyito, no sé qué pensás vos sobre este tema. No, bueno, poliamor no me gusta ya desde el vamos, pero no importa, no importa, voy a respetar la situación. A ver, Martín, te hago una pregunta. De cierta. Vos decías que estabas con Tamara y era, no sé, te percibí como que aburrido o algo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué aportó Micaela a la relación tuya con Tamara para que ahora sea el mundo ideal? Le aportó, bueno, primero pasión, porque ya nos estaba aburriendo todo lo mismo, la monotonía. La vida sexual ya te aburría. Sí, sí, y la no sexual también. La monogamia te aburrió. Sí. Y lo cotidiano te aburría. Sí, sí, sí. Y entonces Micaela, ¿qué trajo? Trajo mucho más que una pareja común, o sea, la verdad que la estamos pasando muy bien y somos felices los tres. ¿Es más divertido? Sí. Pero escúchame, no, no, no podés estar enamorado de las dos. No se puede amar a dos personas. Vos pensás, vos pensás que para Mabel tiene que querer a dos nueras a la vez y no hacer diferencia. Es como que en su vida aparecen dos mujeres que van a ser las dos mujeres de su hijo. ¿Cómo lo vivís a eso, Mabel? Yo, la verdad, primero no lo puedo creer todavía, parece de ciencia ficción. Yo jamás, no lo crié, no lo crié para eso. Lo crié con valores, es bastante influenciable, lo debo reconocer, porque él estaba convencido cuando roncó la carrera de abogacía de hacerla y apareció esta piba y dejó la facultad. ¿Pero eso qué tiene que ver con que se haya enamorado dos veces? Yo no sé si está enamorado o es una, perdón, calentura. Ok. Guido, voy contigo, pero antes que nada, porque yo, este es un programa que lo vemos, yo pregunté cuando me estaban maquillando si me podían definir exactamente qué es el poliamor. Porque yo estoy segura que mucha gente no entiende qué es el poliamor. Y al margen de la definición, que en definitiva es la relación amorosa de dos personas o más durante un tiempo, lo que yo quiero preguntarle a Martín es que nos explique realmente tu vida. ¿Qué es? ¿Duermen los tres juntos? Sí. ¿Se despiertan los tres juntos? Sí. ¿Desayunan los tres juntos? Sí. Supongo que se entiende, claro. Cuando, perdón, disculpame, no, para que se entienda, ¿eh? Cuando se van a trabajar el día, lo comparten juntos, el llamado, hola, mi amor, ¿cómo estás? Se habla entre las tres. Algunas cosas sí y otras no. Pero después, bueno, cada uno sale y hace su vida. Pero, y también no descartamos que se sube más gente. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que se puede ser más gente. Ah, no, son los tres. Es un colectivo. Pero hasta ahí, nosotros tenemos una pareja que tiene un compromiso de amor, que eso es lo que son ustedes tres. Si alguien quiere invitar a otro cuarto, puede, es bienvenido el cuarto. Sí, estamos todos de acuerdo, sí, sí. O sea, y el amor se hace entre los tres. Sí. Se participan los tres. Sí, sí, total. Ok. Y todo el mundo está de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo y la pasamos bien. Y cuando se discute si vamos a invitar a otra persona, es una charla que es de, los tres tienen que estar de acuerdo. Sí, tenemos que estar los tres de acuerdo, sí, sí. Si uno de los tres no está de acuerdo, ¿no es invitado a ese cuarto o cuarta? No, no, no. La verdad que no, no. Tiene que ser todo consensuado. O sea, que si las chicas te dicen, queremos invitar un varón, un cuarto, compañero, vos, para vos, es bienvenido ese cuarto. Sí, por qué no. Es bárbaro. Mabel, 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 querida. Es una aberración. Para mí lo que estoy escuchando es una aberración. No te reconozco. Yo no te crié para eso. Y ¿sabés el esfuerzo que hice yo? Que me quedé sola, re joven era cuando me quedé sola. Vos tenías cinco añitos cuando tu papá murió. Y te crié sola. Mabel, ¿vos no creés que la monogamia se está terminando? Es una pregunta para el panel. La monogamia. ¿Se termina, Silvia Freire? Sí, la monogamia no tendría que haber existido porque en realidad no es parte de la naturaleza. Los seres humanos no somos monogámicos. Entonces, es una cosa impuesta por una sociedad que me parece bárbaro porque fue muy prolijo, pero fue para prolijar, no para otra cosa. Entonces, te hago una pregunta. Sí. Cuando hay personas como Mabel que creen en la monogamia, Yuyito cree en la monogamia. Sí, sí. Entonces, esas personas que creen en la monogamia, ¿lo piensan desde un lugar cultural o lo piensan como yo no quiero ser diferente dentro de esta historia amorosa? Yo creo que es un condicionamiento de una educación y una moldarnos a una sociedad donde hay cosas que no se pueden hacer y están bárbaras. Hay cosas que no se pueden hacer. Bueno, esto. Pero ahora parece que se está pudiendo. Yuyito quiere discutir y defender este tema, Yuyito. A ver, en el mundo mío, la poligamia se llama cuernos. ¿Cómo? Cuernos sin culpa se llama. No, Yuyi. Cuernos sin culpa. Sí, sí, sí. Te aplauden, ve acá varios a Yuyito, ¿eh? Ojo. Sí. Gracias, gracias, gracias. Así que me encantaría, Martín, que te saques la careta, ya que sos tan valiente, y digas, mira, la verdad que yo tenía ganas de meterle los cuernos y encontré el argumento perfecto para hacerlo sin culpa. Pará, 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 porque ahí entras vos en el conflicto que yo tenía. ¿Cuál? Cuernos, con permiso, es pareja abierta, no poliamor. Esto está consentido. Cuernos está es pareja abierta, es otra historia. Son dos cosas distintas. Me das el permiso que yo me acueste con otro. Poligamia o poliamor es compromiso entre amores que estamos todos de acuerdo. Es así, es consensuado, es así, Yuyito. Exacto, hay un consentimiento de todos. Todos tijan para el mismo lado, entonces no hay cuernos. Acá hay amor. El problema es cultural. El problema es no de valores. El problema es que realmente hay una evolución de ciertas personas. ¿Qué tiene que ser la evolución? Martín, sí, Martín se anima y ha encontrado a las personas indicadas para quererlas. Y en este caso no hay más de una. Voy a invitar a otra persona, pero quiero abrir el debate a lo siguiente. Ajá. Cada vez las generaciones jóvenes, no sé si las nuestras, pero cada vez las generaciones jóvenes están más dispuestas al poliamor y no a la monogamia, no quieren, o si no a la relación abierta, sencillamente relaciones abiertas. Por ahí viene la mano. ¿Quién está con nosotros? Vamos a presentar a Tami. Es la novia de Martín. Asegura que sumar una persona a la relación les cambió la vida. Defiende el poliamor y dice que ahora se terminaron los celos. Se define como una persona muy sexual. Y esto los benefició mucho, dice Tami. Hola, Tami. Bienvenida al Sol del Problema. Che, Tami, contame cómo nace la discusión en casa de la necesidad de invitar a una tercera persona a la pareja. Yo creo que queríamos probar algo nuevo. Como cualquier persona, creo que es algo muy... No, cualquier persona no, querida. No, no. Los que no tienen moral. La gente se puede aburrir, ¿no? Se puede aburrir. Esto no parte del aburrimiento. Parte de querer innovar y querer probar algo distinto. Innovar. Innovar. Me gustó. Exacto. Innovar. Y algo que estuve escuchando... Y que hay que vencer para poder innovar. Me gusta muchísimo este tema. Y te voy preguntando porque veo que la tenés bien clara. ¿Qué significa innovar? ¿Qué hay que involucrar para innovar? Yo creo que hay que abrir un poco la mente para innovar. Otra cosa que abrir. Porque una mente cerrada... Mente cerrada. No lo estoy diciendo a nadie particular, pero creo que las mentes cerradas... No, no tenés vergüenza. No tenés vergüenza ni valores. Pero discúlpame, yo no dejé mis valores. Yo también vengo de una buena familia. No. Tengo valores, tengo educación. Esto parte de otra cosa. No parte de faltar el respeto a nadie. Porque es un acuerdo mutuo. Es un acuerdo mutuo. Para mí sos una degenerada. Así, te lo digo y así. Ay, en la cara. Degenerada le dijo. No me dijo nada. Respeto. Es una degenerada. Mabel, vos sabés... Influenciaste a mi hijo porque él no era así. Tamara, cuando vos me decís innovar, también aparece esta cuestión de que si aparece una tercera, en este caso Micaela, ¿todo se decide en conjunto? Sí, claro. O sea, no va a aparecer una cuarta persona solo porque yo lo decida. Todos tenemos que estar de acuerdo porque vamos a formar parte de un todo. No es una poligamia que hay una persona con un hombre, por ejemplo, como eran los antes, los árabes, con un montón de mujeres. Esto es algo consensuado entre todos. Es poliamor. Todos nos queremos por igual. Todos nos gustamos por igual. Y el amor es libre. Lo que pasa es que los árabes podían mantener económicamente a todas esas mujeres. Vos y él están viviendo en mi departamento. Ah, era por la villuja entonces. ¿Quién limpia y lava los platos en el departamento? No, querida, bueno, empezás a pagar un alquiler entonces. Claro. Ah, porque ahí no están pagando alquiler. Pero ese ya es un segundo problema. Una parte económica. Que se nos está yendo para otro lado. O sea, si ustedes quieren tener poliamor, que me parece lo menos importante en este caso, hay que resolver el tema económico, me parece que no es el problema que tiene Mabel. Yo creo, Mabel, que si yo te digo... Ok, los chicos, mira, te van a pagar los 60 mil pesos que vale el alquiler del departamento. Vos igual vas a estar mal porque viven tres personas. No, no, aparte es mi hijo, no es un inquilino cualquiera. Yo sé, el problema no pasa por dinero, pasa porque te avergüenza la relación que ellos tienen. Totalmente que me avergüenza, por eso pasó la Navidad. Por eso que se me avergüenza. Los vecinos cuando me preguntan ahí, tu hijo y la novia, ¿qué les tengo que decir? Las novias. ¿Y qué te importa lo que ellos me avergüenzas? Me avergüenzas. Ok, la generación nuestra no está preparada para innovar como nos propone Tamara, Yuyito. Mirá, yo insisto, siempre te digo lo mismo, con todo respeto, para mí no es un tema generacional, yo no me imagino a mis hijos con el poliama, es más, me muero si llegara a suceder. Ay, chuchis. Mirá lo que te digo. Ay, chuchis. Ay, chuchis, así te lo digo. Brenda, no le cuentes. No me imagino a mis hijos, no, no me lo puedo imaginar. Yo no me atrevo a abrir la boca. No, ni Brenda, ni no me imagino a Bárbara con mi yerno y otra, chicos, no existe. Porque no te vas a enterar, querida, porque ellos lo hablan entre ellos. No, no, pero... Si quiero salir con fulano de tal, te molesta, voy a salir también con otra persona. Pero, Clary, déjame decirte algo, acá estaban armando la cena de navideña a la cual Mabel no pudo ir porque no está de acuerdo y le hace mal presenciar esto, o sea, que no es solamente algo a puerta cerrada, secreto. Me voy con Guido. Es abierta, lo vimos en el... Disculpame, Yushito, Yushito, discúlame. Contesta, Tamara, momento. Dale, Tamara. ¿Momento? Quiero hacer una pregunta, Yushito, con todo respeto. Sí, querida. ¿Vos no querés a tus dos hijos o varios hijos por igual? ¿Son dos? Sí, por supuesto, tengo tres. Bueno, tres, es más de uno. El amor puede abarcar a muchas personas. Muy bien. Muy buena distribución, ¿eh? Muy bien. Muy bien. La rebanca otra, Cami. Muchas gracias, querida. Y entonces, ¿qué decís, Marisol? Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Qué decís, Marisol? Abarca para todos, Cami. Con la mirada, momento, con la mirada que Mamalia, Yushito González nos propone, sí aparecerían los cuernos, sí, fuese hipócrita, en este caso Martín, y habla escondidas con Micaela o establece una historia escondida con Micaela. Ellos, los tres, deciden, mirá. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Para los dos, pero me gusta tu opinión. Si ya es difícil ponerse de acuerdo con una sola persona, ¿cómo se hace de a tres? ¿Cómo se discute? La pregunta me estás entendiendo. Sí, seguro. Si ya es difícil discutir cualquier tema, uno solo, entre dos personas, ¿cómo se hace para discutir de a tres? Mirá, yo no tengo las respuestas de la vida, pero creo que hay que... La base es ceder, es escuchar y tratar de negociar, como una madre con un hijo, o si, no sé, estamos todo el tiempo en constante comunicación y también... Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo, uno de los tres se enoja muchísimo, corta la conversación y se va. Entre los otros dos hay un mediador, hay alguien que trata de ser el mediador para que el tercero se acomode. Sí, hay un... Yo suelo ser mediadora. ¿Vos sos la mediadora? Suelo ser mediadora y también, no sé, si vos querés estar con una persona, pedís perdón. Es divino. Bajás la cabeza cuando estás... Claro, no son iguales. Cuando estás... No, 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 no. Y cuando quizás es algo mal, decís, che, yo estuve mal, fíjate que esto no me gusta tanto, como tratar de decir las cosas de buenas formas, de buenas maneras, no agredir, no ser irrespetuosa, retrógrada. Para que tenga una pregunta más para hacerte a vos. Un momento, chicos, un momento, de uno a la vez, ya estoy contigo, Mabel, que sé que querés preguntar cosas y aparte aportar, pero como es un tema tan interesante, aprovecho para preguntarle también a Tamara, dentro de la relación de ustedes, que son dos mujeres y un varón, ¿es más fácil mediar cuando uno de los tres se enoja entre las dos mujeres o es más fácil que el varón medie entre las dos mujeres? Te hice pensar. Sí, porque le estás haciendo planteos. Yo creo que es más difícil entre dos mujeres, él es muy bueno. Él va de mediador, él va a tratar la... Puede ser que depende de la situación también. Claro, explora Silvia y Freire. Claro, porque el tema es este, estamos queriendo entender a alguien que no piensa como nosotros, no sabes cómo te admiro, nena, no piensa como nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿y qué pasa cuando viste que tenés el pelo bien cortito, bien cortito? No sé de qué me hablas, porque yo tengo el pelo largo, ¿entendés? Cuando discuten, no sé de qué me hablas, porque no discutimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente diferente, porque habló del perdón, habló de la mente más abierta, habló de comprender al otro, de no encapricharse, de no dar faltazos. Sí, no, Silvia, no. Pero yo voy a una cosa cotidiana que en cualquier hogar, te pongo un ejemplo estúpido, ¿eh? Que en cualquier hogar ya es un conflicto. Nos levantamos todos a la mañana y todos tomamos café y todos nos fuimos a la calle y siempre le toca lavar los platos a uno de los tres. Siempre le toca lavar los platos a uno de los tres. Ya no es cuestión de perdón, ya es cuestión, por eso yo pregunté, ¿cómo se organizan? Porque un día te la bancás, dos días te la bancás, siete meses siendo vos el que todos los días limpia el vasito, un día explotás y le decís, llevo siete meses diciéndote que me ayudes. ¿Pasa o no pasa? Pasa, pero es una cuestión de respeto y organización, que si veinte veces decís lo mismo y no funciona, obviamente no seguiríamos juntos. Hay alguien que media y alguien que, bueno, se ponen las reglas y se respetan porque priorizamos el seguir adelante. Uno, uno cuando quiere continuar una relación, ¿qué hace? Se fuerza. Se fuerza y se cede. Exactamente. Esa es una cosa. Es como en todo, como los padres. Yo sé que estamos preguntando cosas difíciles, sé que estamos preguntando cosas difíciles, pero ¿cuánto tiempo puede durar el poliamor sin que entremos en una batalla, Guido? ¿Por qué nos llama tanto la atención que tres personas se lleven bien y se quieran? Creo que eso nos llama... O dos personas que se lleven bien. O estamos hablando de cantidad. Yo te digo por qué. Porque se apreciaron de calidad, un bienvenido sea. Yo te digo por qué. Si los Lelutie necesitaron un psicólogo eternamente en su carrera para poder negociar y los grupos de bandas más conocidas se separan amándose y siendo eternos y maravillosos músicos, digo, no somos tan brillantes los que estamos acá abajo como para que no nos pase a nosotros. Claro, pero eso te he preguntado. Pero si es necesario, perdón, si es necesario en su momento, van a buscar ayuda para seguir en su historia. ¿Qué es lo que están eligiendo? Es una construcción, ¿eh? Sí, acá, ustedes, o sea, saben que yo diferencio siempre lo que es el amor... De lo bueno y lo malo. ...de lo que es el sexo. Sí. Entonces acá, Tamarita hermosa, vos me planteaste de mis hijos. Con mis hijos no tenemos relaciones sexuales. No te metas. Los Lelutie no tienen relaciones sexuales. Entonces yo digo, acá... No sabemos. Si vos me planteás, si vos me planteás que somos todos amigos y convivimos, sí, bueno, eso sucede y la convivencia. Acá hay un tema que está el sexo metido en el medio de toda esta relación. ¿Y cuál sería el problema del sexo? Claro, no es lo más importante. Si eso suma al vínculo... Bueno, a ustedes le suma y hay un montón de gente a la que nos resta y no por eso nos tienen que tildar ni de mentes cerradas... Te cuesta el sexo, ¿no? No, 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 pero... Te cuesta el sexo. No, a mí me... No hablemos de eso. No, no hablemos de la vida privada. Si sacas el sexo, está todo bien. El sexo con una persona no me cuesta, pero yo no me imagino, ni quisiera, ni voy a hacerlo. El sexo entre 200.000 personas... Pero Tamara no vino a juzgar a nadie acá, ¿eh? No, 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 momento, momento, campana, que no se escuchan. Silvia. Tamara no vino a juzgar a nadie desde una actitud sumamente pasiva. Sí, que está disculpada, pero está juzgando. De una actitud sumamente pasiva, de una actitud sumamente respetuosa. Ella viene a contar lo que siente y cómo lo vive. Nada más. Sumamente respetuosa. Nos está teniendo una paciencia. Entró en el mundo de los dinosaurios y nos trata de explicar con mucha paciencia que no se trata de nada de lo que nosotros estamos hablando. Está bien, y a lo que dijo Yuyito, que me nace la pregunta a través de lo que dice Yuyito, sí, hacer el amor. Yo creo que justo en ese punto se tienen que poner más de acuerdo, porque puede ayudar más en cualquier circunstancia que la situación requiera. Quiero preguntar, Clary, ¿cuánto tiempo te puede llevar el acuerdo cuando interviene el sexo? Que interviene, por ende, los celos, la pertenencia, las diferencias, o sea... El amor, las ganas, las ganas de compartir. La comprensión. Vos definís lo malo y yo defino lo bueno. O sea, las cosas como... Podés elegir... Me sobran los motivos, decía Sabina. Para un lado y para otra cosa. Es verdad. Muy bien, Guido Carpe. Hoy vino con todo. Joaquín Sabina. Muy bonito todo, pero ahora voy a pedir silencio para que Mabel pueda exponer qué es todo lo que le pasa a ella, porque seremos dinosaurios, pero la que trajo el problema es Mabel. Entonces vamos despacio a entender qué pasa en el corazón, en la cabeza y en la vida de Mabel. Cuéntenos, Mabel. Bueno, primero voy a aclarar, ella es muy abierta y nos juzga, ahí está todo el tiempo señalándome que soy retrógrada. Sí, tenés razón. Está bien, sí, tengo 53 y tengo toda una trayectoria de vida y tengo experiencia de vida y de criar a este hijo. Vos no sé, ¿sí? Y sí, estoy angustiada porque mi hijo ya no es el mismo. Siento que ya el amor entre madre e hijo se fue diluyendo y nos estamos alejando. Pero ¿por qué se aleja ese amor? Porque vos no estás de acuerdo con las relaciones que ella tiene y él tiene y no tenés ganas de acercarte a ellos. No, no es la gana porque me parece que no es correcto lo que están haciendo y que yo no lo acepto y no lo voy a aceptar. Y a ella no la voy a aceptar nunca. Porque este poste está la idea terminante. O sea, que la que se ha aceptado es vos. Sí, pero yo lo quiero feliz a mi hijo y no es feliz. Y va a terminar mal esto porque no es una buena persona. Mamá, mamá, vamos a tener que... Bueno, habla Martín, señores, habla Martín. Vas a tener que empezar a aceptarla porque nosotros somos felices así. Claro. Y no hay otra opción. Claro. Además... Bueno, acordate, después cuando te dejes tirado... Ay, cuando esté en la tumba me vas a llorar. Ahí está, siempre, siempre así. Siempre, extorsionando. Martín, ¿cuándo decidiste vos a experimentar en esta experiencia del poliamor? Es algo que siempre te gustó la idea. Viste, porque es interesante la idea. Primero aparece como la... Primero aparece la pareja abierta. Listo, somos pareja abierta, cada cual hace lo suyo, nos encontramos cuando queremos. Pero ustedes dieron un paso más, que es un paso mucho más importante porque acá hay un compromiso. ¿Cuándo apareció eso? Y bueno, cuando nos conocimos con ella, al par de años ya empezamos a probar esto. Siempre me llamó la atención, pero bueno, nunca lo había experimentado antes de conocer a ella. Ok. Y la verdad que... Y viste que hay una canción de... Sí, es de... No, no, de... Sigala. Los dos amores. Los dos amores. Hay un montón de canciones de dos amores. ¿Cómo es amar a una y cómo es amar a la otra? Me interesa eso. ¿Cómo es amar a una en sus características y cómo es amar a la otra? Bueno, cada una tiene su forma de ser. Cuéntanos eso. Las dos son muy especiales, son diferentes. Ellas se conocen hace mucho. Y la verdad que, o sea, yo disfruto con las dos. Todo, con el compartido. Y puede que yo te pregunto, ¿qué te gusta más de Tamara? ¿Qué me contestás? De Tamara, bueno, su personalidad, así, imponente. Ah, Iván. Sí, sí. Claro, es fuerte de personalidad. Sí, sí, la verdad que nos complementamos. Ah, ella va para adelante. Sí, complitme. Ella es como la que lleva el equipo para adelante. O sea, alguien se deprime en casa y ella dice, chicos, vamos. Ella siempre está un para arriba, sí. ¿Y Micaela? Micaela es más tranqui. Es más tranqui. ¿Qué aporta? ¿La dulzura? ¿Qué? Sí, es muy compañera, siempre escucha, apoya todas las decisiones que tomamos. Sería el oído de los tres. Sí. Mira qué interesante, el oído de los tres. Tengo pruebas, Yuyito. Estás que explotas, pero tengo pruebas primero. Ya vamos a hablar. Me voy con una prueba, señores. Ya. ¿Cómo te imaginás con la pancita, el bebé? Más lindo. ¿Estás segura que querés quedar? Estoy tan segura como vos. Y aparte, faltan un par de meses. Puede tardar. Así que... Sí, igual tranqui. Para mí, cuando quedemos, le decimos a Martín. Y listo. Sí, sí. ¿Sí? Ay, qué lindo plan, qué lindo plan. ¿Qué pasó? A mí, la verdad, me dejó un poco impactado eso, porque eso es algo que nosotros lo hablamos al principio, cuando empezamos a salir, de que no era algo que estaba en los planes, ni en ese momento, ni nunca, porque la verdad, a mí no me interesa. ¿Vos no querés ser papá? ¿De qué estás hablando? Ah, yo no quiero ser padre. Siempre le entendieron que era así. Ah, ¿se entendió? Sí, quedó todo. Yo creo que eso es un egoísta. No, yo quiero ver la prueba de vuelta, porque tengo a Tamara acá. No te preocupes. Tamara, yo... O sea, es una charla que ustedes tuvieron en privado sin que Martín fuera parte de la charla. No, sí la tuvimos. Y yo le dije que yo ya estaba grande y quería que mi gran sueño era ser mamá. Y él lo sabe, y lo estuvo postergando, postergando, y llega un momento que... O sea, yo soy grande ya. Habíamos quedado que eso no estaba en los planes y que por el momento no iba a pasar nada. Pero siempre que queríamos hablar del tema, vos me salías con otra cosa y me lo postergabas. Bueno, yo quiero ver la prueba de vuelta, si me permiten, porque, Sáenzel, lo que quiero ver con ustedes dos es la relación entre Tamara y Micaela al hablar de la posibilidad de traer un bebé al mundo. Please, señor director. A ver... ¿Cómo te imaginás con la pancita, el bebé? Más lindo. ¿Estás segura que querés quedar? Estoy tan segura como vos. Y aparte, faltan un par de meses. Puede tardar. Así que... Sí, igual tranqui. Para mí, cuando quedemos, le decimos a Martín. Y listo. Sí, sí. ¿Sí? La pregunta es para Tamara. Yo vi ahí que una de las dos dice, ¿cómo te ves con la pancita? O sea, que ya ustedes decidieron quién es la que va a llevar el bebé. Sí, en verdad, la idea era a las dos. ¿Cada una tener un bebé? Ah, la que queda... O sea, cada una ser mamá. Claro. A dos bebés. O sea, yo quiero ser mamá y queríamos... Sí, dos bebés. Ah, serías papás dos bebés. Porque me están usando. Bueno, ¿quién está con nosotros? Vamos a presentar a Micaela. Chicos, también es novia de Martín y Tamara Micaela. Dice que la relación arrancó como una fantasía sexual, pero se terminaron enamorando. Se define como una mujer muy fogosa y open mind. Y cree que su suegra es una vieja ridícula. Mira lo que dice Micaela. Hola, Mica. Bienvenida al show del problema, mi amor. Va, querés ser mamá. Así es, Clarice. Bueno, como estaba diciendo Tami, las dos siempre quisimos. Y bueno, nada, siempre es un tema que se veía para el futuro, para el futuro, para el futuro. Pero el futuro tiene que ser ahora. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Y cómo lo planificaron ustedes a esto? Porque Martín se da por no enterado de esta charla. Bueno, con Tami, la verdad es que decidimos tenerlo nosotras por nuestra cuenta, porque sabíamos que Martín no iba a querer. Ah, ok. Ustedes habían hecho un acuerdo de acostarse las dos, porque la relación es una relación de amor entre los tres. Tener relaciones sexuales con Martín, sin decirle a Martín que estaban buscando un bebé. Y en el momento que cada una esté embarazada, decirle a Martín, vas a ser papá dobles veces. ¿No? Dos veces. No era tan transparente la relación. Ella decía que era transparente, una cosa muy naiva. Ay, Mabel, no podés ver el lado positivo. Vas a ser abuela. Pobre pibe, le quieren cajar dos pibes. ¿No ves las cosas lindas de la vida, Mabel? ¿Qué cosas lindas? No ves las cosas lindas. Pero sos de terror. No es de terror. No es de terror. Vos volvás como vos querés. Y tener una familia. Preféris quedarte sola en Navidad. Preféris quedarte sola, llorando, en vez de aceptar y ceder. Y tener una familia, los valores, la familia. ¿Dónde está eso? Mabel, ¿le lavaron la cabeza a tu hijo? Sí, porque es influenciable. Sí, lo tengo que reconocer. Y vos me lo obligaste. Es un punto que trae la madre que lo trajo al mundo, que lo crió y dice que Martín es influenciable. Yo lo tengo que tomar en consideración, porque si Martín vivió con ella hasta el año pasado, ella dice que es influenciable, algo debe haber, algo conocer de él. Che, Martín, ¿tu opinión de que las chicas, sobre todo Micaela y su sinceridad, de que entre ellas planificaron ser madres y luego decírtelo? No, o sea, sinceramente me usaron, o sea, me siento indignado. ¡Oh, se dio cuenta! Porque era algo que quedó claro, quedó claro que esto no iba a pasar, de que yo no quería, quedó claro, lo hablamos, lo hablamos más de una vez y la verdad que me desayuno con esto. No, vos lo que no es que no querías, no es que no querías. ¡Tenés miedo! Es que querías en un futuro, pero nosotras también no teníamos un futuro. Había quedado claro que no, que no, que no era nunca. Ellos no tienen un futuro. El futuro es ahora, literalmente el futuro es ahora. Eso es un eslogan político, el futuro es ahora, querida. Ok, el poliamor se planteó, vamos por partes, lo que es el poliamor se fue planteado, la relación de poliamor existe, se aman entre los tres. Yo hice una pregunta desde el principio, es cómo se ponen de acuerdo cuando hay temas con los que uno de los dos no está de acuerdo. Acaba de saltar, saltó, explotó la pelota, Silvia. Sí, es verdad. Me parece, querido Martín, que te vas a perder la misma fiesta que se perdió tu mamá. Creo que estás encaprichado con una decisión. Esto no quiere decir que me guste la forma, Tamara, viste que te rebanqué todo el tiempo. No sé si fue la forma más prolija la de imponer. Pero también pasa, y quiero que sepas, que las mujeres pensamos que los tipos no se animan. Recién hasta Guido decía, no, lo que pasa es que te da miedo. Parece que los tipos no se animaran a dar ciertos pasos, que las mujeres vamos más adelante. Tenés dos mujeres, mi vida. Entonces, andá adaptándote o buscate una vida con tu mami más tranquila, porque dos mujeres son esto. Le quiero hacer una pregunta a mi hijo. ¿Cómo, Mabel? Le quiero hacer una pregunta a mi hijo. Momento, está hablando Mabel. Mabel, ¿qué vas a hacer ahora con esta situación? Que son dos personas en las que no podés confiar. Y supuestamente era todo cristalino. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Seguís confiando en ellas? ¿Podés seguir conviviendo con estas dos personas que te engañaron y te usaron? Mabel manifiesta la desconfianza, el que elijo haya sido usado, la poca cristalinidad en este tema, que fue tratado bastante delicado. Y además que creo que cuando Martín pensó en el amor, en el poliamor, nunca pensó que estas dos mujeres podían considerar tener hijos. Más allá de esto, yo las amo a ellas. Yo confío en ellas. Vamos para adelante. Pero me deja sorprendido toda esta situación. Bueno, pero podemos hablarlo. Podemos hablarlo. Porque habíamos creado que no. No iba a pasar nada. Momento, momento. Momento, está hablando ahora Tamara. Tamara te hizo una pregunta. Si lo querés considerar, está preguntando Tamara. Sí, lo puedo considerar, pero me da mucha bronca, la verdad. En este momento te enoja. Sí, mucho. Pero no es que tomamos la decisión sin vos. Simplemente te estábamos diciendo que se nos pasa la edad. Hay una edad biológica también. ¿O no? Sí, por supuesto. Estoy equivocada con eso. Pero escuchame, nena. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Para qué? ¿Robás un espermatozoide y salís corriendo? Pero nadie habló. Nadie habló de salir corriendo, Mabel. Yo quería formar una familia, ser mamá, cumplir un sueño. Hablemos desde el punto de vista, momento, hay un solo hombre en el panel, pero me gustaría, porque lo dijo él, ¿qué le pasa a un hombre si dos mujeres a la vez le dicen, y las ama, traemos bebé? Son tuyos. Lo que pasa es que quizás Martín no está preparado en este momento. Quizás de acá a unos meses, o mañana mismo, o quizás acá en cinco minutos se da cuenta que sí. ¿Por qué no? Porque hay que asumir ser padre. Te cambia la vida, aparecen los miedos, aparecen nuevas responsabilidades. Yo me imagino que hoy en día te estás tomando bastante toda la chacota, ¿no? Esta fantasía de estar con ellas dos, pero te das cuenta que las amás. Sí, te das cuenta. Y te das cuenta quizás que podés construir algo con ellas. Sí, pero bueno, ellas como que me lo... Fue todo muy sorpresivo, o sea, no lo habíamos hablado. Igual puede ser una hermosa familia donde nacan dos bebés a la vez. Martín se levanta a las dos de la madrugada, le da un biberón a uno. A las tres le da el biberón al otro. Es hermoso. Los dos se enferman a la vez y hay que correr para el hospital. Eso es una vida que vas a tener hermosa, Martín. La cantidad de pañales. Sí, es verdad. Clarín, las cosas que aparecen en tu vida aparecen por algo. Nosotras quizás aparecimos en tu vida justamente para, no sé, mostrarte otra cosa, no sé. Las cosas que uno va viviendo son aprendizajes. Entonces, nada. Momento, Mabel. Está hablando Tamara. Eso, eso. Mabel. Primero yo creo que te estás poniendo de parte de ella, así que es muy injusto. ¿Yo? ¿Quién? Sí. Ah, acusa a nuestra conductora. No, se picó todo, chicos. ¿Está atacando a Clarín? Seguramente que le faltó la imagen masculina. ¿Quién? Alguien que lo tenga así como más rígida la historia. ¿Cómo fue la historia de Martín? Sí, ¿cómo fue Martín? Sí, sí. Momento, estoy hablando Mabel. Vamos a escuchar a Mabel y la historia de Martín. Porque yo lo veo a Martín medio calladito. Cuéntame la historia de Martín. Bueno, Martín lo crié prácticamente sola, quedé viuda a los cinco años de él. Y lo crié yo trabajando muchísimo, muchísimo. Soy modista. Y mucho sacrificio para que él estudie en un lugar bueno. Le pagué una escuela privada. Sí. Y con valores. Y ahora me sale con esto. Era un hijo muy apegado a vos. Muy apegado. La familia somos dos, nada más. En la vida eran ustedes dos. Nosotros dos, nada más contra el mundo. Y ahora apareció una piba que le dio vuelta la cabeza y que ya no reconoce a su madre con la que estuvo toda la vida. Bueno, a lo mejor, Martín, hablemos con el panel de esto, estaba muy ligado a vos como madre, muy unido a vos. Y su vida aventurera y sexual estaba limitada a una vida contigo. Y de golpe descubre una vida y un mundo sexual diferente, Silvia Freire. Mirá, te digo que me llevó a Rolando Rivas, taxista, con la modista, la frustrada, la mujer que quedó solita. Disculpame, ser modista no está mal. No, mi amor, lo que te quiero decir es que tu tango triste se apagó. Tu tango triste no está más. Acá estamos viviendo otra historia. Acá tu frustración. Cuando Yuyito decía, no pudo ir a la fiesta. No quiso ir a la fiesta. Las personas tenemos el poder de decidir. Si algo me afecta tanto, 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 tanto que no puedo, no podés. Andá a un psicólogo si no podés. Pero ellos sí pueden. Y vos no te achiques, pibe. Por favor, te lo pido. Porque recién parecías tu mamita con peluca. No, porque puede ser una experiencia. No, me quiero ser empática. Puede ser una experiencia hermosa. Vuelvo a decir que la verdad que traer un hijo al mundo es lo más bello que te puede pasar. Muy lindo. Tenés a las dos mamis al lado de la cama, cada una con su bebé. Vos cocinas para las dos mamis, para los dos bebés. Te vas a levantar corriendo a trabajar para mantener a los dos bebés. Cuando llegues a la tarde, ellas van a estar cansadas porque estuvieron todo el día con los dos bebés. Y vos vas a tener que dormir a los dos bebés que no se duermen. Yo no lo creía, no lo creía. Yo no lo creía, no lo creía. Lo estás asustando. Si no se mantiene el solo. ¿Cómo va a mantener dos pibes? No se mantiene el solo. Es hermoso, es hermoso. Hay que saber que traer un hijo al mundo es hermoso, pero trae situaciones complicadas. Yuyito, a ver, yo me quiero... Seis, momento, te quiero preguntar, Martín, si después de estas novedades tan hermosas que estamos escuchando, vos vas a querer hacer esta misma noche en tu cama con esta chica hasta atentizo, a ver a quién le cae la semillita. No sé, ¿te van a dar ganas? Ay, Yuyito. No, las dos las amo. Puedo estar con las dos. Otra vez con el amor. ¿Qué tiene que ver el amor con el sexo? O puede pasar otra cosa. A nosotros nos está diciendo esto y cuando llegue a casa, toda la líbido de Martín desapareció y no lo encuentran ni escondido debajo de la tierra. Parece que gozara, claro y basta. No, no estoy gozando. Sí, borrate la sonrisa, por favor. Te juro que no, pero yo me imagino a estas dos mujeres que va a ser hermoso, porque se van a ser más amigas todavía, se van a amar todavía mucho más, porque los bebés se unen y tiene que saber Martín. Martín, que va a quedar un poquito afuera. Lavando los platos. Claro, Martín tiene que saber, porque qué papá que esté acá presente me puede negar que la mujer lo dejó afuera por lo menos los primeros tres. Lucho, usted, cuando nacieron los bebés, ¿usted no quedó un poquito afuera? Cuando nació su bebé, ¿usted no quedó un poquito afuera? Totalmente afuera. Totalmente afuera. Sí, sí, sí. No me dan ni pelota. Usted no le dan ni cinco de pelota. Y ahora tampoco mucho. Sí, tampoco. Perdón, ya pasaron cinco años. Claro. Mi hija tiene siete. Mi hija tiene siete. Yo amo con dos mujeres. Hernán, usted tiene hijos. A ver, Hernán. ¿Usted tiene hijos? Sí. Cuando nacieron sus hijos, ¿usted quedó un poco afuera de su mujer y los bebés? Afuera, afuera. Afuera. Quedó afuera. Quedó afuera. Un rato largo. Un rato largo. Un rato largo. Nunca se vuelve a entrar, Clarín. Ok, me voy con Guido Karp. No, no, en serio. ¿Usted cómo quedó? ¿Quedó afuera? En serio, nunca. O sea, no se vuelve. O sea, no es más lo mismo. Ya está, no. Te usan de otra manera, sos parte. Cada tanto te piden cosas, pero lo que era antes, este amor idílico, no, no es más. O sea, que Martín tiene que considerar en su poliamor que cuando lleguen los bebés las chicas van a estar muy unidas y él va a quedar afuera de las dos. A menos que después hacerte un tercero, un cuarto. No son conscientes que el sexo y la fiestita que están viviendo ahora se terminan. Una cuarta, un quinto, un sexto. Porque aparte ellas van a tener mucho para compartir, ¿no? Sí. La crianza, la teta, cómo se da, esto, lo otro. Los pañales. Martincito, ahora fue usted. No, que es hermoso. No, y va a ser re lindo como Martín Corne a comprar la crema de ordeña, los bilerones. Ay, Dios, sí, eso para paspar, Dios mío. Esa parte más linda. Abuela, ¿cómo te ves de abuela de dos bebés, cada uno de una mera linda? No me veo de abuela y Martín no es consciente que el sexo que tiene ahora no va a existir después. ¿Por qué? No lo vas a poner mal en la fiesta que está viviendo ahora. ¿Cómo que no, Mabel? Y con dos pibes, panzoras, con contracciones, pensá cómo va a ser. Yo no lo amo, yo no lo amo. Sí, le pregunto eso, es verdad, usted en su experiencia durante el embarazo, ¿hizo el amor o no le gustó hacer el amor? No, porque estamos hablando en serio de este tema. Bueno, yo iba a preguntar lo mismo. Le da vergüenza. Sí, con mi marido sola, no es que estuve con un montón. Pero no estaba haciendo la problema. Con mi marido, sí. Bueno, esa parte va a estar todo bien. ¿Usted sabe lo que necesita? Ahora, ¿usted quiere hacer...? Coma, no te pases, nena, no te pases. ¿Usted sabe lo que necesita? No te pases. ¿Usted está diciendo que se termina el sexo después del embarazo? ¿Y usted misma está diciendo que después de tener un martincito? Pero discúlpeme, después de tener hijos todos tienen relaciones sexuales. ¿Qué es lo que necesito tanto que me está jocoreando? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted no se está permitiendo? Ay, amigo, ay, no me hagan psicológico porque por eso me lo pago con la vida. ¿Por qué se...? ¿Te está haciendo la psicológica? ¿Usted no será que está reprimida? Sí, me quiero analizar. ¿Y está parada con lo que se hace en su entorno? Me gustó lo que dijo Mabel. Me gustó lo que dijo Mabel. Atento. Me quiere analizar esta pendiente. Lo que dijo Mabel es hermoso. A ver, ¿qué dijo? Me quiere psicoanalizar y me está tirando la pelota a mí. Para mí que la quiere incluir. Pero Mabel, le quiero preguntar esto. Se ve con los dos nietos, va a ser hermoso. No me diga, son dos mujeres bellísimas. Bellísimas. ¿Usted andaría con dos coches o un cochecito doble llevando el hijo de Tamara, el hijo de Micaela, contenta con dos bebés hermosos? Obvio que quiere, sí quiere. Pero no se permite, no se permite disfrutar. Prefiere estar en Navidad sola, llorando. Ay, por favor, nena. No me hagas la psicología de revista para ti de hace mil años. Es la verdad. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Es la verdad. Un momento, la palabra de Martín. Yo, Martín, no me digas nada. Espera, espera. Porque yo sé que en este momento, Martín, tenés la cabeza explotada de información. Por todas las brujas que habíamos acá adentro, que dijimos una cantidad de barbaridad. Empezando por. Lamentablemente son todas, ¿verdad? Yo tenía una amiga, esto lo voy a contar, es en serio, el productor me va a odiar, pero es verdad. A ver. Viste, cuando quedás embarazada, todo el mundo celebra el baby shower y qué sé yo. Y una amiga mía, fue lo mejor que me pasó en la vida, me dijo, no, la vas a pasar mal, las tetas se te caen, el culo se te cae, te sale celulitis, el bebé te va a destrozar el pezón, la vas a pasar mal, después lo vas a amar, pero es horrible. Me dijo ella, y me quedó como un shock a mí, como que yo dije, no, y lamentablemente hay algo de todo eso que es verdad, pero igual el amor es más fuerte, los adoras a los hijos y pasas por encima de todo eso, pero que te duele todo, te duele todo, y pasa todo eso, pasa todo eso. Sí, sí. Yuyito. Sí, claro, tan hermoso, todo lo que escucho es hermoso, solamente que Martín ha dicho desde el vamos que no quiere ser padre, ¿estás seguro? La abuela, no quiere. No sé, soy la madre. Pero pará, que está cambiando de opinión. O sea, yo a ellas las amo. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Y podría, bueno, ya podría intentarlo. Mi amor, sí. Pero no tenés la que ahora quiere. ¿No tiene dignidad? ¿Lo vas a considerar? Sí, por supuesto, porque la por ella. Vamos a ordenar, vamos a ordenar, en el caso de tener que decidir, porque me parece que viene la mano así, también se puede planificar, ya que dijiste que vas a aprobar, che, primero Tamara tiene su bebé, esperemos un poquito, después Micaela tiene su bebé, o ustedes quieren los dos bebés a la vez. Mechizos. Creo que podríamos de negociar, ya que él cedió, me parece que podríamos llegar a un arreglo. Que primero una, y después la otra. ¿Eso Micaela está de acuerdo? Sí, exactamente, como hacemos con absolutamente todo lo que pasa en la relación. Muy bien. Se habla. Muy bien. 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 No tenés dignidad en él. Entonces podemos decir, Tamara queda primero embarazada, disfrutamos de este bebé. Claro. Una vez que este bebé tiene un añito, arrancamos con el segundo. ¿Te gusta esa idea? Me encanta. Sí, me encanta. Ay, qué lindo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¡Aplausos aquí para Tincho, mira! ¡Cómo te confes! ¡Si no es de mí! Triunfa, triunfa el amor. Sí. El poliamor. Sí, triunfa el amor. Mabel no está de acuerdo. No. Para Mabel. Y solo y exclusivamente para Mabel que trajo este caso y está indignada y enojada conmigo, con Silvia, menos con Junior. Y se enoja con todo. Y se enojada, porque yo estoy con vos, Mabel. Con Shushino. La prueba reveladora. Se está cargando. Y es momento de saber qué hay detrás de esta prueba. Mabel, la madre de Martín nos trajo que por valores, por una cuestión de cómo lo crió, por una ética con la cual ella vive, no está de acuerdo con el poliamor. No esperaba eso para su hijo. Pero Martín se enamoró de dos mujeres. Se enamoró de Tamara, se enamoró de Micaela. Habían hecho un preacuerdo de no embarazo, de no traer hijos al mundo. Pero ambas chicas decidieron y consideraron que querían una vida con hijos. Ambas han convencido acá en el vivo a Martín de aceptar esa propuesta y han llegado al acuerdo de que en principio sea madre una de las dos y luego de un tiempo sea madre la otra. Pero lo que no se puso en duda en ningún momento es el amor que Martín siente por Tamara y por Micaela. Las ama las dos profundamente. ¿Usted ama a Tamara, Martín? Sí. ¿Usted, Martín, ama a Micaela? Sí. Y en el caso de que se pudiera y un juez le dijera ¿Usted quiere casarse con Tamara? ¿Usted qué contestaría? Sí. ¿Usted quiere casarse con Micaela? Sí. Sí. Con esa palabra, Mabel, te cuento que la prueba reveladora está cargada. Está cargada. Y la muestro en 3. ¡3! ¿Tamara, estás contenta con esta decisión que se tomó acá en el vivo? Sí. ¿O no estás conforme con lo de esperar? Creo que estoy contenta. ¿Crees? Micaela, ¿estás contenta con la decisión que se tomó en el vivo de esperar que nace con bebé primero y luego el otro? Sí, estoy contenta. ¿Está contenta, Micaela? Mirá. Es decir que en este caso, hasta el momento lo dijimos siempre, la mediadora en la pareja es Tamara, pero parece ser que en este tema la mediadora será Micaela. Prueba reveladora en 2. Prueba reveladora en 2. Prueba reveladora en 1. Quiero saber si Martín está preparado para que yo muestre esta prueba. Sí, por supuesto. Martín está preparado. Lo felicito por todo lo que usted ha dicho. Mabel, discúlpeme. ¿Tamara, usted está preparada para la prueba reveladora? ¿Reveladora? No entiendo. La verdad que... No sabe. Es un parado. ¿Qué le pasa a Tamara? ¿No sabe qué? ¿Qué le pasa a Tamara? ¿Qué pasa? ¿Está nerviosa? ¿Se asustó? Y bueno... Ay, no me digas ahora que te vas a estar nerviosa y no vas a querer ser mamá. Y un poco, sí. ¿Se asustó Tamara? ¿Estás segura de querer ser madre? ¿Por qué? ¿Tamara no está segura de querer ser madre? Micaela, ¿estás segura de querer ser madre? Sí. ¿La prueba reveladora te da miedo, Micaela? No sé qué va a decir la prueba reveladora. ¿Voy para adelante con la prueba? O sea, sí. Y dale, Clarita. No es miedo, no es miedo, pero sus inseguridades generan miedo. Claro, sí. ¿Las inseguridades de quién? De Martín, de no tener el apoyo de la madre. Bueno, no, pero ahora fui cambiando. Mamá, el apoyo de la mamá. Y es difícil luchar contra la corriente. Lo que no sos clara te genera miedo. No sos clara y escondés cosas. Eso te debe generar miedo a vos. No. Vos no querés aceptar la realidad, que es distinta. No sos clara. Como un tarado cayó, que lo engañaste. Esa realidad. Qué engaño. Me quedo con esta frase que fue durísima. Escondés cosas. Ah. ¿Quién esconde cosas acá? ¿Mabel? Ojo con todos. Ajá. Ojo, ojo, Mabel. Ojo, Mabel. Ojo ahí, ¿eh? Como madre manipuladora que tiene un único hijo. Mabel, esconde cosas acá. ¿Mabel? Micaela, haciéndonos esta carita de la más dulce, como nos las definió. ¿Nos esconde algo? Omar. Martín. Martín. Ah, es una posición. Tiene, 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 bajo la manga una cuarta pareja. Cuarta pareja. Martín. Prueba reveladora. Prueba reveladora. Y te la muestro. Y te la muestro. Preparate. Ay, no, clárica. Play, play, ya. Maver. Ya. Ay, te amo. Te juro que me cambiaste la vida. Ay, ya a mí también. Me cambiaste vos. No quiero estar más en el trío, quiero estar solamente con vos. Sí, creo que ya llegó el momento de deshacernos de él. Ya está. ¿Cómo? Ay, qué perra que soy. Estamos juntas nosotras para siempre. Ay, no. Ay, no te la puedo creer. No me equivoqué, no me equivoqué. La verdad. ¿Qué hinchera fue? Viste que te dije, sos un tarado, te usaron. O sea. Es un tarado. Mabel. Es un tarado, Luzardo, yo no te lo puedo creer. No me equivoqué cuando lo había esta perra manipuladora. Un momento, traicionado. Martín está hablando. Me siento traicionado, usado y la verdad que muy mal porque muy angustiado porque no, las quería mucho, las amaba, les daba todo y me pagaron así. Horrible. La verdad que es muy fuerte. En la reflexión de hoy, Martín quedó solo, ni poliamor, ni pareja. Mabel, no importa ya el pensamiento de Mabel, no hay monogamia, no hay poliamor, no hay pareja, sí hay amor entre dos mujeres. Ellas son Tamara y Micaela y ellas irán para adelante. Tendrán que buscar otro varón para el bebé que están buscando. Cerrado caso, nos vamos con el siguiente. Play, señor director. Uy, a ver. ¿Cuántas? ¿Qué es eso? No queremos nada. No me importa, andate de acá. Por favor. Andate yo mismo, voy a llamar a la policía. ¿Por qué me siguen llegando a ver a la nena? ¿Por qué me siguen llegando? Ya lo hablamos. ¿Por qué cinco años estuve con esto? No podés entender. No sé por qué no podés entender. ¿Por qué me siguen llegando? Llamo a la policía. Yo me voy. Pero esto no va a quedar así. Durísimo el caso. Durísima la historia. Una historia de amor que se rompió entre Agustín y Susana. La historia tiene que ver con la hija que Agustín crió, pero que es hija adoptiva, hija del corazón y no biológica. Susana no se la deja ver. Susana y Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, qué tal y bien. Bienvenido, Agustín. Con una valentía y con una fuerza te has parado acá. Cuéntanos tu caso. La verdad que tengo una tristeza muy profunda porque cuando conocí a Angie tenía dos años y cumplió 15 años y ni siquiera podés llamarla para decirle cumpleaños. ¿Cuándo la conociste qué edad tenía? Dos años. O sea que durante 13 años la criaste. 13 años estuvimos juntos, sí. 13 años esta niña ha estado al lado tuyo. Y yo ni siquiera sé si realmente es ella la que no quiere hablarme o no porque siempre traté de dejarla al margen de los problemas que nosotros veníamos teniendo, de cómo se venía gastando la pareja. Pero la verdad que me duele, me duele mucho todo esto que está pasando. Tengo que andar escondida tratando de verla, pasar por la esquina de la casa para poder verla, para poder hablarle porque ni siquiera su teléfono tengo. ¿La pareja de ustedes se rompió abruptamente como para que ella tenga una reacción así? La pareja de nuestra se fue desgastando de a poco. Se fue desgastando por sus celos, por mi trabajo, porque yo soy músico. Yo me iba 15 a 20 días a laburar y cuando volvía era problemas, problemas y problemas y hasta un tiempo tuve que dejar de hacer música porque por su celo. Fundamentalmente y la pregunta más importante es ¿extrañas a tu hija? Demasiado. ¿Amás a tu hija? Demasiado. ¿Estás sufriendo por no ver a tu hija? Muchísimo. ¿No has podido volver a escuchar su voz? No. Susana, bienvenida al show del problema difícil caso y me gustaría escuchar que escuchemos todos tu versión de los sellos, ¿no? ¿De por qué no puede Martín ver a la nena? No puede verla. Bueno, principalmente eso. No es su hija. Que no es su hija. Él la conoció, sí, cuando tenía dos años y te agradezco y yo te lo dije en su momento, te agradezco con todo el corazón todo lo que hiciste es por ella. Hasta que nos separamos. Está bien, pero vos no te está importando lo que siente ella y lo que siento yo. ¿Y vos qué sabés lo que siente ella? No, no soy un egoísta. No, no soy un egoísta. Sos una mala persona. No, querido, no. Sos una mala persona. No soy una mala persona. Porque una buena persona. Cuido a mi hija, a mi hija. Una buena persona o una buena madre, ¿sabés qué? Le decís, ¿querés verlo? ¿Querés llamarlo? Y no lo hacés. ¿Y vos qué sabés si ella realmente quiere verte o no? ¿Qué siente? ¿Y yo cómo lo sé? Que me lo diga ella. Si ella me lo dice, yo me desaparezco. Si ella me lo dice, si ella me lo dice, yo desaparezco de su vida. No, porque vos la confundís. Pero no la escuché, no la escuché nunca. Cada vez que la ves, la confundís. Cada vez que ella la llamo, te llamo a vos. Para hablar con ella, nunca está. O está ocupada, o está durmiendo, nunca está. Porque para vos nunca va a estar. Porque como te dije, no es tu hija. Señores, con esa frase me detengo. La madre dice, la madre biológica, dice, no es tu hija. La nena, desde los dos años hasta los 15, ha compartido el matrimonio con Agustín. Por lo tanto, Agustín sería el padre del corazón. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Puede, debe, la nena que necesita? Primera prueba, Play, señor director. A ver. Vamos, Sanchi. Dale, hija. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo que hago acá? Vengo a ver a la nena a jugar al hockey, ya que no me la dejás ver. No tenés ningún derecho. ¿Por qué no puedo venir a verla? No pagás el club, no pagás nada, no tenés por qué estar acá. ¿Qué te importa vos la plata? No me la dejás ver. No es eso. ¿Te molesta que esté acá? No puedo verla. ¿Te molesta que esté acá? Llama a la policía. Está bien, listo, voy a llamar a la policía. Estoy interesada en el día. ¿Va a eso? Hay mucha tensión en la pareja y la situación es muy complicada porque qué podemos pensar nosotros. Es cierto que no es el padre biológico, pero la crió 13 años, Yuyito. Sí, a ver, te pregunto, Susana, porque recién hablabas que no paga determinadas cosas, Agustín. Ah, eso me lo perdí. Mientras que en el video decía no le pagás esto. Ahora, mientras que ustedes convivían, él se hacía cargo de estos gastos. Absolutamente de todo, Yuyito. Absolutamente de todo. ¿Por qué me sacías cargo? ¿Por qué me sacías cargo? Absolutamente de todo. Porque no me dejaba trabajar, no quería que trabaje. En los 13 años, trabajaste los dos últimos años para ayudarme. Porque trabajaba siempre, siempre trabajé yo. Sí, pero ¿por qué? Porque ya esto venía mal y yo ya sabía de tus engaños, por eso. Engaños que pensás vos. Engaños que están en tu cabeza. No, no, no. Engaños que están en tu cabeza. No. Bueno, aparecen varios temas. Sí. Por el lado de ella, aparece la posibilidad de que él haya sido infiel y engaños es músico. Sí. Eso lo tendrían, lo saben ellos, lo tendríamos que probar. No hay pruebas sobre ese tema, me parece. Y en segundo lugar, aparece lo de los gastos. ¿Por qué? En este caso, Agustín, ¿es verdad que no la dejabas trabajar? Porque acabas de hacer la acusación de que vos no la dejabas trabajar. Porque no le hacía faltar nada. ¿Y si ella quería trabajar? Porque no quería que trabaje. No le hacía faltar nada. Excepto felicidad. Ah, durísimo. Excepto felicidad, Silvita Freire. Sí, yo creo que se siguen sumando temas. Dijiste, aparecen varios temas, se siguen sumando. Sí. Y no son menos importantes. Sí, sí. Pero creo que el tema más importante acá es la niña. Sí. Entonces, me parece de una crueldad indescifrable cuando Susana dice, no es tu hija. O sea, cuando me conviene, es tu hijita. Dale un besito a papito. Exactamente. Al nuevo papi. Cuando aparece alguien que saca las papas del fuego, es tu hija. Pero cuando yo me pongo celosa, me pongo loca, soy vengativa, guardo rencor, mi amor propio se me entra, ¿sí? Vos ya no sos el padre. Ay, diablo. Qué acusación horrible. Durísima la acusación. No es así. Porque él está utilizando a mi hija para acercarse a mí. Ese es el tema de él. ¡Ah! Ese es el objetivo principal. Mirá, Catalina. No, lo nuestro ya se terminó. No, no. Se terminó, se vino desgastando. Acordate los mensajes que me mandabas. Hace seis meses que nos separamos ya. Agustín. Ya sé. Gracias a Dios. Y no te volví a mandar mensajes ni a llamarte, ¿no? Solamente para ver a la nena. No, te vivís apareciendo. Para mí iba a ser una nena toda la vida porque por más que yo no la haya engendrado, la crié yo. Era una bebé cuando yo la conocí. No, la mantuviste. Pregunto, no, pregunto. La mantuviste vos. No la criaste, que no es lo mismo. Yo me considero el padre. Tenía dos años, era una bebé. A ver, hablemos del tema. Perdón, perdón. Tenemos que hablar con Susana sobre esto. Susana, explícame, para que lo entendamos el panel y el público, ¿cómo puede un hombre estar en la vida de una niña desde los dos años durante 13 años y no ser parte de la crianza? Porque esa parte no la entendería. ¿Cómo durante 13 años dio la plata? Pero durante 13 años no opinaba sobre escuelas, no opinaba... No, no, eso sí, pero imagínate, él mismo lo dijo, se ha ido de giras y quién era que llevaba a mi hija a hockey, a la escuela, a los cumpleaños. Pero todo lo bancaba yo, todo lo banqué siempre yo. Pero lo bancabas vos porque no me dejabas trabajar, yo te decía, trabajemos los dos. Hasta hace seis meses, hasta hace seis meses, Angie me decía, papá, hoy ni siquiera puedo hablarle. Se tengo que hacer esta pregunta, vos hablaste con la nena para preguntarle, vos no me querés ver. No puedo llegar a ella. Perfecto, me voy con la palabra de Guido Carb, el caso es dificilísimo, se lo considera padre a este hombre, tiene derechos emocionalmente a ver esta niña, Guido Carb. No quiero ser el malo, pero para mí no es nadie, Agustín. Ay, Guido. Para mí es la ex... ¿Cómo nadie, Guido? A ver, yo te hago esta pregunta. Para mí sos la expareja de Susana. Te hago esta pregunta, Guido. Y deberías, deberías seguir tu camino, quizás buscarse otra pareja. Eso piensa mucha gente y es verdad, es verdad que mucha gente piensa eso, que una vez que un hombre o mujer desaparece de la vida de un niño que no lo parió, que no es de la sangre, consideran que ya no lo tiene que ver más. Ese niño, ¿qué sufrimiento tiene? ¿Qué padece ese niño, Yuyito? Mirá, Clary, yo pienso que depende del vínculo que se haya generado, porque no siempre el marido de mamá es mi papá. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Son roles completamente diferentes y son vínculos distintos. Así que capaz que acá Agustín era el marido de mamá, no necesariamente era el papá de esta criatura. Entendidísimo. Pero ella no conoció otra figura paterna, su papá la abandonó, ella no lo conoce. Pero la puede conocer tranquilamente. No lo conoce. Si vos estás en el medio, no vas a dejar que conozca. Si su figura paterna de ella soy yo, ¿por qué hacerlo ahora? El papá la abandonó. Hace seis meses que no lo so. Tengo a prueba. Ay, Dios. Pero no debo dejar de pasar por alto que Susana en varias ocasiones en su defensa que está, es completamente válida cuando ella dice que Agustín no es el padre biológico también ha dicho que Agustín no le permitiría a la nena si en el caso de que ella tenga ganas investigar cuál es el verdadero padre biológico. Susana tira como información fuerte porque en realidad la niña tiene ganas de saber quién es el padre biológico. Caen un montón de preguntas acá. Hasta hace seis meses la última charla que yo tuve con ella que se lo pregunté porque cuando ella fue creciendo yo le fui diciendo la verdad. Ella sabe la verdad. Obviamente que sabe la verdad. Y se lo pregunté y siempre me dijo que su papá siempre fui yo y iba a ser yo. Con esas palabras tengo pruebas. ¿Por qué no lo conoce? Tengo pruebas. Play, señor, director. A ver. A ver qué tiene mi hija en el teléfono. Hija, te hago este video para decirte que, bueno, que te extraño mucho y que la verdad que, bueno, vos no tenés la culpa de que pasó un momento más y la ocasión se terminó y vos no tenés nada que ver. Pero bueno, llámame. Te extraño mucho. Un beso grande. Este video no puede ver la luz. Lo tengo que borrar. Oh, durísimo. Durísimo. Borró el video. No está mal. Es mi hija. Es mi hija y es mi novedad. La está cuidando. ¿Quién es el malo? Te la estoy cuidando. ¿Cuidando de qué? Que no se sienta mal. ¿Cuidando de qué? Si yo me levantaba a las seis o siete de la mañana cuando era bebé, ¿eh? A cambiarle los pañales, a darle la madera, a llevarla al jardín, a la guardería. Me estás hablando hace trece años atrás. Y no sirvió de nada lo que dice. Acordate de los últimos años. No sirvió de nada lo que dice. No sirvió de nada Una pregunta que voy a hacer para ustedes dos, pareja, expareja. Cuando Angie se ha puesto de novia o le ha gustado un chico, ¿ha buscado un consejo tuyo, Agustín? Siempre habló conmigo. ¿Cuando le ha gustado alguien? Siempre habló conmigo. ¿Ha ido a hablar con vos? Siempre. ¿Cuando tiene miedo de algo ha ido a hablar con vos? Hasta hace seis meses, sí. Susana, ¿eso es cierto? No, no es cierto. No es cierto. Las cosas realmente importantes me las contaba a mí y me decía no se las digas, por favor, porque me da vergüenza. Está bien, porque eran cosas de mujeres. Susana, ¿vos hablaste? Pero conmigo también hablaba mucho. Susana, ¿vos hablaste de engaños e infidelidades? Exactamente. Vos estás muy enojada con Agustín porque hubo engaños. Aparte también, estoy angustiada. Aparte también, Susana, hay muchas cosas que entre mi hija y yo que sabemos que no lo sabemos vos tampoco. Contá una. Contá una. Contá una. Contá. Bueno. Yo sé de su sueño, sé de lo que quería estudiar, a dónde quería viajar, a dónde quería santejar su cumpleaños de 15. ¿Vos sabés dónde querés este cumpleaños de 15? Lo hablamos eso. ¿Lo sabés? ¿Pero sabés qué pasa? No lo pude hacer. ¿Por qué? ¿Sabés dónde quería hacerlo? ¿Por qué? ¿Por el sueldo miserable que tengo? ¿Sabés dónde quería hacerlo? Hace seis meses que la mantengo yo sola. ¿Sabés dónde quería hacerlo? ¿Dónde quería hacerlo? ¿Cómo se quería hacerlo? ¿Cómo se quería hacerlo? ¿Momento? ¿Dónde quería hacerlo? ¿Sabés dónde quería hacerlo? ¿Dónde? No, se quería ir un de viaje. Quería hacerlo afuera. En un cruceo. En un cruceo lo quería hacer. Ah, momento. Exactamente. Hay una pregunta difícil acá, va para el panel. Vale. Porque bueno, ¿cómo ayudarlo en este caso a Agustín? Porque si ella siente que se separaron en estos 13 años y él ya no aporta más económicamente a la crianza de la nena porque se fue de la casa, ella lo está viviendo como abandono de un padre, aunque no sea el biológico. Sí. ¿Tendría, Agustín, que haber seguido aportando económicamente en esa casa, Silvia Freire? Segundo abandono. Estamos hablando de una gravedad absoluta. Es el segundo abandono que sufre esa chica. Pero no por mi cuenta. Un momento. No veo una madre que esté abarcando semejante dolor. No veo una madre que esté tapando como la película La vida es bella, lo que sea que haya que tapar con tal de que la hija no sienta que no es querida, que es abandonada, que no es cuidada, que él no pone plata. Callate. Se trata de tu hija, querida. Se trata de su dolor. Ya sé, pero también yo la veo que a ella la duele cuando yo estoy mal, cuando estoy a la noche llorando. Por eso no tenés que llorar. Por favor, las madres que lloran. Por Dios. No, no, por eso trato de no hacerlo. Abstenerse, madre llorando. Y tengo que tomarlo como bronca esto, no como dolor. No hay nada más tóxico que una madre llorando. Facundo Cabral dice, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es ser felices. Nada como recordar padres felices. ¿Cómo puedo ser felices? Jujito María González, silencio, Susana. La manera. Yo pienso que todavía, como recién entendí que hace seis meses, hace seis meses que se separaron, todavía Susana está bajo la influencia del enojo que es lo que le pasa a todo el mundo de la ira, de la separación. Más que ella cree que le fue infiel el Agustín y todo. Ahora, yo digo también, si había, pregunto, porque no lo sé, había un acuerdo de que esta niña viva en determinado estándar de vida, tal vez, otorgado por Agustín. El que le dio Agustín. Y ahora, ¿qué pasa, Claribel? Agustín se va y ¿qué hacen con la chica? ¿Le cambian todas las costumbres? ¿Cómo sería? ¿Y pasó eso? ¿Le cambian de colegio? Se puso ella el hombro todo. O sea, eso es un shock al cual vos tendrías que hacer caso, Agustín. Agustín, ¿por qué no ayudaste? ¿No seguiste ayudando? Porque cuando yo me fui, me fui con una mano atrás y otra adelante. Porque todo lo que tenías de mi vida. No fui sin nada en la casa. ¿Por qué? No, no fue todo tuyo. ¿Sabés que no? La casa de mí, de mi mamá. Susana, de cabra. Vos estabas sola con la nena cuando yo llegué a tu vida. Vos estabas sola y todo lo que tenés fue conmigo, también fue en conjunto. Pero yo aporté y yo ahora me fui sin nada. ¿Vos le dejaste la casa? Yo le dejé todo. Está bien, la casa era de ella. Pero yo mantenía la casa. Yo pagaba impuestos, yo le pagaba el estudio a la nena, yo la mandaba a Joque, que es lo que está haciendo ahora. Yo hoy no puedo hacerlo. Hoy no puedo hacerlo. Hoy no puedo. Y no es porque no la vea. Pero yo hace seis meses que no sé nada de ella. Cumplió 15 años. Pero vos estarías dispuesto a volver a hacerlo en el momento que puedas, ayudar en algo. Sí, ¿cómo que no? Pero también me gustaría llamarle y decirle feliz cumpleaños a sus 15 años. Claro. Yuyito Amalia González. Hay un tema también, entonces déjame agregar que si un padre biológico o no biológico pudo darle un estándar de vida a un hijo, no se le puede negar después que lo vea a Susana porque el tipo no tenga más plata para bancarle todo lo que le bancaba. Hay que explicarle al hijo o a la hija, mirá, las cosas cambiaron porque es parte de la realidad de la vida, Susana. ¿Qué nos pasa? Inclusive al padre o la madre biológica. Absolutamente. Tenemos que cambiar todo, chicos, hay que bajar los decibeles completamente. Guido Carp. Yo sin embargo estoy pero totalmente al lado de Susana. Susana está defendiendo a su hija de un posible traidor, ¿no? Te traicionó Susana. Y es manipuladora aparte, ese es el tema también. ¿Y entonces qué pretendemos? ¿Que encima tenga la posibilidad de ver a la hija de Susana? ¿Para manipularla, decís? Para seguir manipulando, para el día de mañana traicionarla, porque la enseñanza que le dejaste es eso, Agustín. ¿Y el amor? Nosotros nos separamos porque se terminó el amor, Guido. ¿Y sabés qué te recomiendo? Nosotros nos separamos porque se terminó el amor, Guido. ¿Y sabés qué te recomiendo? Por más que me duela, vos deberías irte en este momento del lugar. ¿De acá? ¿Qué? No, vos. ¿Cómo te vas a ganar eso de ahí? Guido, ¿por qué? ¿Pero por qué? A mí me parece que no estamos pensando en la nena, en Angie y el amor. ¿Qué querría Angie? ¿Qué es lo que le gustaría a Angie en el fondo del corazón? Que es la única pregunta que de verdad no contestó Susana. La única pregunta que Susana no contestó de todas las que se le hicieron es ¿Qué es lo que querría Angie? Se escuchó rebotar en este estudio muchas veces. ¿Qué sabés vos de lo que piensa Angie? ¿Qué sabés vos pero nunca qué es lo que piensa y siente Angie? Y nunca te preguntamos cuando se fue de casa Agustín y con una mano en el corazón trata de ser sincera ¿Angie sufrió con la salida de Agustín de casa? Primero que Angie siempre supo la verdad. Siempre supo que no era realmente su padre biológico. Y ella veía todas las discusiones veía por más que yo trataba de ocultarlo que estaba mal y bueno obviamente que se puso mal cuando se fue pero ella siempre me dice mamá yo te quiero ver bien a vos quiero que vos estés bien si es con él con él y si no es con él sola o con otra persona. O sea en ese sentido es muy adulta y muy responsable yo estoy orgulloso de eso. Muy lindo eso. momento estoy hablando con ella generalmente los hijos se ponen en un lugar muy adulto cuando vengan los padres sufrir o la madre llorar en silencio y de verdad cuando Angie ha estado sola has tratado de escuchar si ella lo ha buscado Agustín si ella ha querido mandarle un mensaje a Agustín si la has encontrado en un momento tratando de mandar un mensaje a las redes sociales si de golpe te esconde el celular para que no veas que está usando el celular para mandarle un mensaje a Agustín no yo mientras estuvo conmigo no o sea a veces me dice la verdad te acordás cuando pasaba tal cosa pero no en un momento se comunicó con vos ella en algún momento de estos seis meses porque ella tiene vos no cambiaste el teléfono ella se comunicó con vos y si acabamos de ver que no hiciste ver el video que yo le mandé eso es maldad lo que hiciste pero lo mandaste eso es maldad lo que hiciste a su número te dije la estoy protegiendo la estoy protegiendo de vos la estoy protegiendo de mi bueno un momento para Susana usó un argumento muy difícil de analizar un argumento importante pero un argumento que nos dio pie para analizar lo siguiente la niña también puede pensar que si nunca le llegó un mensaje de Agustín es porque ella no es importante para Agustín la niña también puede pensar que si nunca le llegó un texto de Agustín es porque no es importante para Agustín y si los textos y los videos Susana los borraste vos como los va a ver la nena me voy con consejos esto está planteado la prueba reveladora la tengo yo hay una decisión final quien la toma la toma Susana o la toma Agustín pareja separada el enfrentamiento es real lo más duro de todo esto es que Angie tiene un papá del corazón no biológico que la crió durante 13 años y Susana entiende que no debe seguirlo viendo probá señor mío ay cómo te va con esto qué tal probá el nuevo Curflex Plus con doble beneficio colágeno UC2 que ayuda a cuidar las articulaciones más magnesio y potasio para favorecer el rendimiento muscular Curflex alojes de marca brillantes joyería Star que es la mejor opción porque pagan realmente hasta 25 mil pesos el gramo de tus queridas joyas si tienen un buen diseño pueden hasta duplicar su precio vayan de parte mía que son de mi total confianza Avenida Alvear 1551 Recoleta o cotiza tus alajas al instante desde tu casa al 11 68 68 67 67 amo mi peinado está divina amo amo gracias Ale igual que Boris vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y sin importar la edad al prepago recarga 700 pesos y tenés por 30 días un giga para navegar y otro exclusivo para redes sociales y video además llamadas ilimitadas a todas las compañías y como siempre whatsapps gratis y los 700 pesos te quedan para usar como quieras conseguí ya tu chip personal los sueños se disfrutan más en un colchón Canon Canon es tu colchón el colchón de todos los argentinos encontrá tu canon ideal para celebrar Susana pareja enfrentadísima hace 6 meses que se separaron 15 años de pareja prueba reveladora cargando cargando ambas posturas tienen sus razones ambos tienen la misma preocupación Angie el problema principal es que es lo que realmente quiere Angie que es lo que realmente convendría para Angie habría que preguntarle ambos sentados frente a Angie mamita que querés el amor entre Agustín y Susana duró 13 años se quisieron muchísimo tuvieron inconvenientes él es músico él tuvo que partir de esquina mantuvo la casa durante el tiempo que pudo ahora está en conflictos económicos y durante el último tiempo no ha podido ayudar económicamente Susana se mantiene en la base de que como no es el padre biológico no tiene que seguirla viendo más Susana también ha manifestado los celos las inseguridades y la posibilidad de estar utilizando esto como venganza por los engaños que ella supone que Agustín llevó a cabo engaños que Agustín niega más sin embargo la niña sigue en el medio querrán llegarán a un acuerdo de que Angie pueda ver al padre aunque sea una vez al mes querrá Susana eso tendrá entonces Agustín que resignarse a la posibilidad de nunca más ver a Angie y ese amor que siente por Angie olvidarlo o Susana tendrá razón realmente y este hombre no se merece verla a Angie vos en casa escuchaste el caso vos en casa tenés tu propia opinión escribinos en el Instagram que nos encanta leer nos vamos al corte ya venimos nunca vos también a partir del 2 de enero encende tu magia y participa de la nueva promo de Coca-Cola hay 20 experiencias para dos personas a un festival de música único son tres días all inclusive descubrí si tu tapa tiene código escanealqr y envíalo por WhatsApp reservate marzo también hay millones de valeotras conoce más en Coca-Cola.com.ar Coca-Cola magia de verdad pelo reparado desde el primer uso demóstralo nuevo Elvib reparación total 5 ¿qué hay detrás del nuevo Elvib? una tecnología exclusiva con queratín XS vamos Anchi dale hija ¿qué haces vos acá? ¿cómo que hago acá? vengo a ver a la nena de jugar al coque ya que no me la dejás ver no tenés ningún derecho ¿por qué no puedo venir a verla? no pagás el club no pagás nada no tenés por qué estar acá ah Lurio ¿qué te importa vos la plata? no me la dejás ver no es eso te molesta que esté acá te molesta que esté acá llamo a la policía voy a llamar a la policía listo yo me voy estoy interesada de mierda eso bueno muy complicada la situación ¿no? entre Susana y Agustín el panel ¿qué opina de una circunstancia que en realidad si una persona lleva 13 años en ese acompañamiento de un niño ¿no tendría que ser lento también en alejarse? es decir porque podría pasar que este hombre ponele se va y se fuera a vivir otro país también quedaría alejada pero lo importante es que la nena entienda por qué no está creo que hay que dejar un poquitito que se calmen las aguas porque hay mucho rencor Susi no lo estás considerando no estás evaluando que te están pasando cosas y te comprendemos no es que no comprendamos lo que pasa es que acá le dimos prioridad a tu hija que por supuesto que nada nadie va a ser más cuidadosa que vos es sin querer que lo haces pero porque estás muy enojada corazón o está enamorada todavía todavía está enamorada vos estás enamorada porque en su momento se habló de amor y acabas de tirar los ojos para arriba como cuando uno no quiere contestar a vos te sigue doliendo a vos te sigue doliendo este amor y si obvio son 13 años es toda una vida claro pero bueno también tengo bronca que cuando Agustín dijo cuando Agustín dijo esta relación ya se terminó él dio por cerrada la relación relación que vos todavía no habías dado por cerrada yo la quiero dar por cerrada a la relación pero no puedes todavía y para vos está cerrada la relación con Susana ¿por qué no nos replanteamos una charla vos y yo a sola? ¡Apa! ¿Y volver? no sé si volver pero cerrar muchas puntos que quedaron sin cerrar es un divino bueno ¿Anil? no, no es un divino con lo que me hizo no es un divino ¿Yolito? bueno, dale es uno no, lo que pasa es que yo entiendo que Susana quiere tratar de eliminar de su cabeza a Agustín y una de las formas es sacarla a la nena también del medio porque ya que no es su hija biológica digamos quiere cortar pero quiero decirte quiere cortar con Agustín y necesita cortar que la nena corte no estoy tan seguro de eso ¿por qué? no estoy tan seguro de eso pero, un momento ¿por qué? porque no me dijo que no cuando le dije que nos podemos ver y encontrarnos no, te dije que no te dije que no dale, su aflojá no, no pero para volver pero daste la oportunidad no, pero no sé si para volver pero una charla un encuentro una cena ¿por qué no? no, porque hay cosas muy dolorosas en el medio y yo ya no las quiero volver a pasar ¿te las pongo a hablar? no no las querés hablar ya no Guido no seas rencorosa su pensá en el buen tipo que fue Agustín seguramente en los 13 años o más se dice vuelta pensá en tu hija sí, claro no, porque el concepto es ese no, porque lo que pasa es que la misma Susana no tiene que saber pedir perdón y equivocarse la misma Susana dijo que ha sido mucho tiempo 13 años de pareja y si en 13 años de pareja todavía vos sentís que te duelen cosas es fuerte el amor que se han tenido o sea, porque sí, pero yo todavía siento cosas por eso pero qué pasa la nena ya la nena por empezar no tiene ni 3 ni 4 años tiene 15 y ella ya está en edad de establecer sus relaciones vamos a decir más con un hombre que ha estado toda la vida al lado de ella pienso Susana que vos vas a tener que superar tu separación y dejar que tu hija siga teniendo el vínculo que tiene es doloroso pero creo por mi parte que lo vas a tener que lograr de alguna manera porque qué pasaría cuando ahora se lo podría prohibir Susana pero cuando la niña tenga 18 años que es mayor de edad ella levanta un teléfono y dice te quiero ver Agustín quiero ir a comer contigo y por ahí le mandó mensajes y los borró antes cuando vos estabas haciendo esa exposición de que los mensajes de que ella le borraba yo no sé si la nena no le mandó mensajes al papá y ella se dedicó a borrarlos o eliminarlos o bloquearlos yo no sé yo no sé lo que yo quiero plantear con esto es que la decisión esté en manos de Susana ¿sabes qué? la decisión final hoy la tiene Susana prueba reveladora y decisión final con esa decisión final tiene que tener en cuenta Susana que la nena a los 18 puede decir no me importa lo que vos hayas decidido yo a las 18 voy a ver a mi papá del corazón ¿qué decías? yo le quiero decir algo Susana estás hermosa como siempre oh es un dulce y te extraño aunque no lo creas no solo a mí me lo has dicho eso estamos por otro tema eso es lo que imaginás estamos por otro tema pero podemos ponernos de acuerdo ay aflojales esto es una declaración de amor en vivo esto nadie se lo esperaba el tipo está apostando a todo ¿qué te pasa cuando Agustín te dice? está apostando está apostando porque sabe quién puede perder por eso está apostando todavía tengo el olor de tu perfume es un román en tu perfume te ruborizás y no lo podés negar y te gustó lo que dijo porque te sonreíste no lo podés negar que te gustó a quién le va a gustar pero yo sé que es mentira eso que es mentira estando solo estando solo siempre escucho la canción que escuchábamos juntos ah bueno cántamela rechu ¿cuál era el tema por favor Agustín? ¿cuál? la incondicional la incondicional lo tenemos un poquito ese tema la incondicional la tenemos la incondicional de ayer la incondicional la incondicional cantala ya que es un cantante cantala ay mi amor que bailen por favor que bailen que lindo el amor le tira besos acá pasan cosas que lindo el amor nos hiciste un caso entre tú y yo nada de nada tú la misma de ayer la incondicional la que me espera es amor este hombre está enamorado este hombre propone no sé si enamorado propone una reconciliación y si no propone una reconciliación y no está enamorado es un enorme seductor porque supo qué decirle exactamente que a ella le sacó una sonrisa yo vuelvo a decir porque la conoce ojo que con esto quiere decir que yo me quiero acercar a la nena no más yo simplemente quiero tener una charla con ella nada más después que sea lo que Dios quiera no puedo acercarlo más porque ellos han marcado la distancia creo que es momento de la prueba reveladora la verdad que me duele esta prueba reveladora porque me hubiese encantado que ella se diera pero bueno hay que poner la prueba reveladora que la prueba reveladora sale en 3 Dios la prueba reveladora diablos sale en 2 2 2 diablillos y characheros la prueba reveladora sale en 1 1 1 1 duendes y dablillos dicharacheros la prueba está la muestra o no la muestra ay muéstrala Clary por favor no play señor director pone play Gaby no no hola hija ¿cómo estás? espero que estés bien bueno mira la verdad que te extraño mucho siempre te sentí como mi propia hija y tengo una propuesta para vos de que te vengas a vivir conmigo te voy a pagar la facultad estoy agarrando mucho dinero todo este tiempo sé los sueños que tenés sé los gustos que tenés como vos sabés los míos y bueno nada a lo sumo tu mamá podrá verte los fines de semana ¿sí? bueno espero que tu respuesta te mando un beso durísimo esto es durísimo esto es durísimo Agustín durísimo no bueno durísimo está enamorado de su hija durísimo pedirle que se vaya a vivir contigo que elija entre la madre y vos es un acto durísimo fue una opción nada más de poder es un acto de desesperación bueno ¿ves lo que te digo? ¿ves lo que te digo? es todo manipulación no es manipulación no y hasta casi te creo recién hasta casi te creo es un acto de desesperación Susana acérquese al medio no lo puedo echar porque Susana tiene hoy acá en sus manos la decisión final frente a cámara frente a cámara Susana debes considerar Susana que tu hija al tener mayoría de edad puede tomar la decisión que quiera y quizás esta decisión que vas a tomar ahora sea durísima o cause el enojo de tu hija pero solo vos que la conoce lo sabes momento de decisión final ya no no momento ay que nervios te pedí que esperaras porque son 10 segundos que tenés para pensar y ahora nos vamos a tomar el tiempo necesario para que le digas a Agustín cuál es tu decisión final la verdad es que no necesitaba estos 10 segundos con lo que acabo de ver y la decisión es no yo necesito rehacer mi vida y ella también y necesitamos las dos estar bien no lo lamento pero la decisión es no no tiene permiso Agustín para visitar a la nena así que sí lo único que puedo hacer es pedirte disculpas nada más no quise hacerlo con mala intención solamente me sentí desesperado por no poder saber nada de mi hija que espero que te replantees eso de que yo la pueda ver cuando vos lo digas o lo decidas sí te pido disculpas señores él está tratando de negociar con ella ella sigue diciendo que no pero nosotros hemos llegado al final del caso de hoy del segundo caso de hoy gracias silvita freire muchísimas gracias ojalá que se arreglen ojalá guiro car porque es mejor mejor que no mejor que no se arreglen así están bien las cosas querida yuyito agustín vos no le podes decir a la nena confundirla invitándola a vivir con vos madura agustín madura esto ha sido el show del problema nos encontramos mañana a las 15 horas hasta las 17 yo sé que mi peinado te encantó ay hermoso me lo hizo Ale beso Ale de peinados canal 9 un abrazo para todos nos encontramos mañana miércoles en este programa donde a veces solucionamos el problema otras veces no nos encontramos mañana nos encontramos en este programa nos encontramos